Inventario 16 BMW 2355 corresponde a un vehículo Renault Logan modelo 2015 color rojo presenta daño en la parte frontal del lado derecho daño también en la parte trasera vamos a ver el daño en la parte trasera, en un momento pasamos a detalle fue hacia delantera, se encuentra tallada y abullada del lado derecho, posiblemente dañada, cuenta con sus rejillas inferiores la parrilla tallada, aparentemente en buenas condiciones, cuenta con el faro izquierdo su faro derecho se encuentra suelto, posiblemente roto, su cofre se encuentra doblado y descuadrado alcanzamos a ver su refuerzo, dañado, se encuentra doblado, el bastidor derecho también doblado, ligeramente prensado pasamos a la parte del motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su caja de fusibles, su computadora, su portafiltro de aire cuenta con sus depósitos cuenta con aceite de motor, nivel correcto, el aceite se encuentra limpio en buenas condiciones, su aceite pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero los rines cuentan con tapones, se encuentran tallados ligeramente doblados las llantas un 70% de vida, la cepicadera ligeramente descuadrada el parabrisano se encuentra estrellado ambas puertas del lado izquierdo en buenas condiciones, su espejo lateral completo, la carcasa rayada pasamos al interior, vestiduras de tela, color gris, ligeramente sucias las bolsas frontales activadas, su bolsa de volante y de tablero cuenta con sus tapetes cuenta con un módulo de estéreo original, el vehículo es estándar interior trasero, vestiduras ligeramente sucias, cuenta con sus tapetes pasamos a la parte trasera la fase se encuentra rota del lado derecho, totalmente dañada tapa cajuela, totalmente doblada y descuadrada, los emblemas dañados, la calavera izquierda rota calavera derecha también rota interior de la cajuela, cuenta con su gato, su llave, unas señales de carretera su llanta de refacción, el piso de la cajuela totalmente doblado el bastidor trasero derecho, doblado, se encuentra prensado alcanzamos a ver la tolva totalmente dañada su piso como se encuentra, totalmente doblado el bastidor prensado el faldón del lado derecho se encuentra doblado lo alcanzamos a ver, descuadrado tapones del lado derecho tallados llantas un 60% de vida ambas puertas aparentemente en buenas condiciones su toldo no se encuentra dañado cuenta con su antena su espejo lateral derecho en buenas condiciones